...de la acupación de hermandades y cofradías de Ronda, Reverendo Señora Ciprenti de Ronda y su Serranía, Ilustrísima Señora Alcaldesa del Excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad de Ronda, Señor Presidente de la Acupación de Hermandades y Cofradías de Ronda, Dignísimas autoridades civiles y militares, Hermanos mayores, Señor Comisario de la Hermandad de D.C.O., Oficiales de la Junta de Gobierno de la Acupación de Hermandades y Cofradías, Clero de Ronda y su Serranía, Reverendo Don Alonso Ross, Consigliario Mérito de la Acupación de Hermandades y Cofradías y Señores Presidentes de Méritos, Adoración Nocturna, Representante de Cáritas y Archicofradías de María Auxiliadora, Cofrade y Amigos Todos. La fiesta del Corpus Christi es inseparable del Jueves Santo cuando conmemoramos solemnemente la institución de la Eucaristía. En la noche del Jueves Santo, en Ronda, se revive el misterio de Cristo que se entrega a nosotros y por nosotros en el pan y el vino. Los apóstoles recibieron la Eucaristía en la intimidad en la última cena, pero estaba destinado a todos, al mundo entero. Esta es la herencia viva que Jesús ha dejado en el sacramento de su cuerpo y sangre. Hoy nos reunimos aquí para presentar el cartel anunciador de la fiesta del Corpus Christi, donde este misterio se presenta para adoración del pueblo de Dios, llevando al Santísimo Sacramento en procesión por las calles de nuestra ciudad, para manifestar que Cristo resucitado camina y vive en medio de nosotros. Pero no es a mí a quien corresponde presentar el cartel. Es por ello, por lo que sin más dilación, cedo la palabra a nuestro hermano Don Francisco Pérez Rojas, presentador del cartel anunciador del Corpus Christi del año del Señor 2017. Muchas gracias. Ilustrísimo señor coronel del Tercio Alejandro Farnesio, cuarto de la Legión. Ilustrísimo señor coronel del Patronato Militar de la Paz. Señor comandante de la Guardia Civil. Señor inspector jefe, jefe de la Comisaría del Pueblo Nacional de Policía de Arronda. Señor comisario y pregonero de la Semana Santa de Arronda de 2017. Señores hermanos mayores, señores oficiales de la Junta de Gobierno, de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, el héroe de Ronda y Serranía, reverendo Capellán Castrense, reverendo señor consintiario emérito, señores presidentes eméritos de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, presidente de la sección de Adoración Octurna de Ronda, señores concejales, del excelentísimo Ayuntamiento de Ronda, representantes de la Chicofradía de María Exiliadora, representantes de Cáritas, Cofrades, Rondeños, a todos paz y bien. La devoción a Jesús sacramentado viene de muchos siglos atrás. Su origen parte en 1246, en Bélgica, donde Juliana de Monte Cornelión tuvo una visión de la Luna llena, con una mancha negra la cual comunicó al mismo Roberto de Torete y a un grupo de teólogos de la época, entre los que se encontraba Jacques Pantaleo, que en pocos años más tarde llegaría a ser el Papa Urbano IV. Todos quedaron impresionados por su relato y decidieron que se debería celebrar una fiesta dedicada al sacramento carístico. Fue precisamente Urbano IV quien en 1264 publicó la bola Transitudus de Aumundo, en la cual se institucionalizaba la festividad del Portus, eligiéndose el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. Posteriormente, en 1311, el Papa Clemente V la ratificaría en el Concilio General de Viena, al igual que hiciera posteriormente Juan XII, quedando definitivamente consolidada esta celebración, que no es otra que la proclamación absoluta de que Jesús está presente en la hostia sagrada. Ello, gracias a la declaración misma de Jesús en la última cena, este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Jesús nos invita a participar de su vida. Él quiere ser nuestra esperanza, nuestra paz, nuestro alivio, nuestro consuelo. Venid a mí, los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Él mismo ha querido tomar sobre sí todas nuestras flaquezas y cargarla con nuestras enfermedades. Jesús es veraz, es fiel y cumple lo que nos ha prometido. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Su presencia en nuestras vidas nos enseña a ver la historia y los acontecimientos en la luz de Dios, a transformar la realidad y a vivir como Él, siendo pan partido para el hambre de nuestros hermanos. En el junio eucarístico, en el cual nos encontramos ya inmersos, nos preparamos para la fiesta del Corpus Christi, cuerpo y la sangre de Cristo, donde seguimos conmemorando la institución de la Eucaristía, el centro y la raíz de la vida espiritual del cristiano. Esta gran solidaridad nació con el objetivo de reafirmar abiertamente la fe del pueblo de Dios en Jesucristo vivo y realmente presente en el Santísimo Sacramento. El cartel que hoy presentamos representa para los cristianos un ceremonial grande en nuestras vidas, donde los valores fundamentales de la fe católica se acentúan con la presencia real y personal de Cristo en la Eucaristía. Es la fiesta del amor, la de mayor piedad popular, donde Cristo sale a nuestro encuentro, mostrándose presente por excelencia en el modo como él quiso permanecer entre nosotros, como fuente de todo amor y gracia, invitándonos a acompañarlo y a seguirlo cada día. En la fotografía de don Cristóbal Domínguez Gómez que ilustra el cartel del año del Señor de 2017, Jesús sacramentado se adentra en la arameda del Tajo en un domingo lleno de sensaciones donde los sentidos cobran también su protagonismo dado el contraste de aromas que se pueden percibir gracias a la diversa arboleda del entorno y las originales alfombras florales sobre las que discurre la majestuosa carroza de talla rondeña elaborada en madera de cedro. Jesús, Eucaristía, se acerca a nosotros incluso cuando nos hemos alejado de él. Su presencia es fruto del amor que nos tiene. Si bien es verdad que podemos conversar con él en todo momento y en cualquier lugar su presencia en la hostia consagrada que porta la custodia durante el recorrido de la procesión. Es un tiempo privilegiado y particularmente eficaz para poder palpar el amor infinito de su corazón. Es una gran ocasión para pedir perdón por nuestras faltas y errores de cada día reconociendo así la humildad que sólo él tiene el poder para perdonarnos renovando nuestra confianza en su misericordia. Ocasión también para rezar por los demás por nuestros familiares los enfermos por los que necesitan de la fe y se creen abandonados de Dios. Y una vez aquí ya en Santa María una vez que el cortejo regrese a este templo y Jesús sacramentado quede reservado en el sagrario que veamos a un Jesús vivo a poca distancia de nosotros con el oído atento a nuestras palabras recibiendo una invitación a confiar en él con alegría sabiendo que estará ahí siempre paciente gozoso dispuesto a ayudarnos. De la misma manera recordemos que el Señor nos ha querido dejar la madre que nos acompaña y nos ayuda a acercarnos cada vez más a su hijo. como decía San Juan Pablo II que María verdadera arca de la nueva alianza sagrario vivo del Dios encarnado nos enseñe a tratar con pureza humildad y devoción ferviente a Jesucristo su hijo presente en el tabernáculo. Quisiera terminar esta presentación con la preciosa y profunda oración que Santa Teresa de Jesús compuso al amor de los amores a Jesús desagraventado. Sagrario del altar el nido de tus más tiernos y regalados amores amor me pides Dios mío y amor me das tu amor es amor de cielo y el mío amor mezclado de tierra y cielo el tuyo es infinito y purísimo el mío imperfecto y limitado sea yo Jesús mío desde hoy todo para ti como tú lo eres para mí que te ame yo siempre te amaron los apóstoles y mis labios besen tus benditos pies como los besó la magdalena compartida mira y escucha los extravíos que mi corazón ha arrepentido como escuchaste a zaqueo y a la samaritana déjame reclinar mi cabeza en tu sagrado pecho como tu discípulo amado Juan deseo vivir contigo porque eres vida y amor por solo tus amores Jesús mi bien amado en ti mi vida puse mi gloria y por venir y ya que para el mundo soy una flor mechita no tengo más anhelo que amándote morir alabado sea Jesús sacramentado sea por siempre muchas gracias dar la palabra enhorabuena y felicitar a nuestro hermano Francisco Pérez Roja por esta magnífica presentación y brillante en toda la plaza muchas gracias ruego la presencia de don José Luis Pastor arciprete de Roja y María Antonia María Teresa Valdineo alcaldesa de nuestra ciudad para descubrir el cartel anunciador del Corpo Crítico en 2017 reverendo padre conciliario de la educación del mandado de los ministros franías de la mujer de Santa María reverendo padre arcipreste terror de su sanidad ilustrísima señora ortadeza del excelentísimo ayuntamiento de la República de muchísimas autoridades civiles y vitales hermanos mayores señor comisario de la República de la República señores vicepresidentes de pasión y gloria de la acrobación de la República de la República señores oficiales de la Junta de Gobierno pleno de Ronda señor conciliario de mérito y presidentes de méritos de nuestra corporación adoración nocturna representantes de cáritas archicofradía de mario exiliadora medios de comunicación confrabios amigos de manos escritas en nombre de la acrobación de hermandad y confrabias de nuestra ciudad quiero agradecer vuestra presencia en este nombre actual estamos próximos al comienzo del misterio donde disfrutaremos todos en unión del encuentro con el señor y allí estará él para recibirnos en cuerpo y alma sangre y luz con sus brazos abiertos en breves días nuestra fe se consolidará constatando que Jesucristo está presente en el santísimo sacramento se acerca el día grande del señor por autonomasia está próximo el domingo de domingos donde caminaremos a su lado el aire se arraigará con sus rayos de oro y el supremo amor impregnará nuestras calles y plazas Dios en el pueblo Dios en el terreno Dios ha sido abierto Dios para todos y para los que buscamos constantemente su presencia en los próximos días estarán mucho más cerca la agrupación del maldario Cofradía quiere felicitar al presentador del cartel del corpo al rayo del señor de 2017 a nuestro hermano don Francisco José Vélez Rojas por su sensibilidad y disposición con nuestra corporación a la hora de anunciarnos la efectividad el cartel supone la antesala de lo que viviremos y sentiremos y nos ayudará a iniciar el camino hacia el señor gracias igualmente al autor de la fotografía a don Cristóbal Domínguez por su colaboración con la celebración cada vez que le requerimos material fotografía comienza a deshojarse la margarita para la celebración del corpus 2017 a un ritmo vertiginoso en estas sonrías nos introduciremos en un tiempo para el presente y para el futuro los cristianos de Ronda nos formaremos y prepararemos previamente en el triduo ecualístico al recibir al señor los días 15 16 y 17 en este maravilloso ritmo y culminaremos con la procesión de procesiones por las calles de mesa final soñada en la tarde del domingo el 18 de junio el trabajo el sacrificio y la entrega de nuestras inmandades en potenciar esta solemnia efectividad participando en el triduo en la confección de altares en la sombra de la manera del contagio o potenciar la procesión merecerá la pena en este acto humildemente quiero felicitar nuestras inmandades por su trabajo por su fidelidad por su servicio a la iglesia y a nuestra querida ciudad estamos llamados todos en unión a seguir caminando para la mayor gloria de Dios y su Señor somos iglesia y nuestro compromiso con el Señor debe ser a la imagen de su nombre agradecer igualmente al secundísimo ayuntamiento de Ronda y en especial a su alcaldesa su apuesta clara y decidida por la celebración del Corpo Cristo la disposición del ayuntamiento con la agrupación y con nuestras inmandades total y deseamos que la colaboración se mantenga por mucho tiempo gracias igualmente a los imprestados de Ronda y su serranía a nuestros sacerdotes a la parroquia de Santa María por la confianza depositada en la agrupación y nuestras inmandades para que entre todos potenciamos esta solemnia efectividad es tiempo de unión tiempo de presencia tiempo de sentimiento tiempo de estar a unísimos a unísimos a una situación buena noche a vos ya para cerrar el acto pido la presencia en esta tril del conciliario del parroquia de Santa María en el Salvador y en el Congreso de Ronda en este jueves después de este cortés la iglesia celebra a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote en esta fiesta litúrgica previas siempre a la del Corpo Cristi recordamos como Jesucristo sentado junto al Padre en su gloria intercede por todos y cada uno de los que nos acogemos a su divina misericordia y nos invita a que hagamos de nuestra vida a ejemplo de la suya una ofrenda agradable al Padre esta ofrenda es la que se nos muestra en la fiesta del Corpo Cristi donde de forma extraordinaria sacamos por las calles de nuestra ciudad al amor de los amores hecho de vida hecho pan que se parte y se reparte entre los hermanos para que les juramos como desde el servicio la entrega el compromiso con los que menos tiene la caridad el perdón la compasión la generosidad la solidaridad la humildad la felicidad y la felicidad hacemos presente el reino de Dios en nuestro día a día junto a las realidades políticas y militares de nuestra ciudad nos encontramos los representantes de los distintos equipos pastorales de nuestra comunidad eclesial de Ronda los sacerdotes con nuestros ciprestes a la cabeza catequistas miembros de las caritas parroquiales la agrupación de hermandades y cofradías hermandades de pasión y gloria adoración nocturna representantes de la familia de María auxiliadora que desde la sentillez y el trabajo escondido enseñan a amar al Señor desde la catequesis mostráis el amor del Señor en nombre de la comunidad desde la caridad y fomentáis la adhesión firme y fiel a Cristo y a María Santísima desde una vocación concreta en las hermandades y gozadías esta diversidad de realidades pastorales que en algún momento pueden parecer incluso antagónicas se dan la mano en el largo cortejo de la fiesta del Corpo para descubrir para descubrir a nuestra ciudad que el que da sentido a lo que somos y hacemos no solo en las tareas eclesiales sino en la cotidianidad de nuestra vida no es otro que Jesucristo que nos alimenta nos fortifica y desde la humildad nos enseña que en la fidelidad al Evangelio se encuentra en el camino que nos conduce al Padre animaros a todos a que participéis en este acto y a los que nos sirvieron por los distintos medios de comunicación que participemos masivamente en la celebración del Cristo Eucarístico que celebraremos los días previos al Corpo y acompañando a Jesús sacramentado por las calles de nuestra ciudad el próximo 18 de junio que a la vez que le pedimos la bendición para nosotros los nuestros nuestros campos mostremos con nuestra presencia que Cristo es camino verdad y vida aquel que da sentido a lo que somos y a lo que hacemos terminar también igualmente pues agradeciendo a Francisco Pérez Rojas nuestro hermano pues la disposición y no solamente la disposición en la realización de la presentación de este cartel sino en la en la elegancia en la que nos han presentado precisamente aquello que estamos celebrando aquello que queremos vivir no solamente hoy con la presentación del cartel sino la efectividad del cuerpo de Cristo desde luego que con tus palabras dejas de entrever pues esa fe y esa creencia en Jesús en Jesús sacramentado que nos invita a admirar a los hermanos desde luego como otros Cristos que caminan junto a nosotros y que nos ayudan a crecer y nos ayudan a luchar por hacer presente el saludo de Dios agradecer también desde luego a Cristóbal todo lo que le pedimos todo lo que está en su mano pues no se lo piensa y no lo ofrece lo mismo que a todas las realidades políticas militares eclesiales que con vuestra presencia no solamente en este acto sino al día del cuerpo pues mostréis vuestra adhesión y mostréis vuestra cercanía con esta no solo con esta efectividad sino con esa presencia real de Cristo que nos aúne en una sola familia y que nos invita a seguir trabajando a seguir luchando y a seguir creyendo que es posible hacer presente un mundo y un mundo distinto gracias gracias